Rebobinar casetes con un boli, agotar el carrete y no poder haceros más fotos, llamar a tu crash en el salón delante de toda tu familia. Los años 70 pueden haber sido muchas cosas, pero no aburridos. Presentamos el nuevo Honor 70, el flow de los 70, hecho móvil. Transpórtate a la fiebre del sábado noche con su bola de discoteca y aquellos looks que provocaron furor y crearon tendencia. Nuevo Honor 70, inspirado en los 70, diseñado en 2022.